Cada día se ha vuelto otra pelea Crees que así funciona, es tu idea Estás dispuesta a aguantar lo que sea El amor no se va y viene No es lo que da, es lo que contiene Mira de dónde proviene ¿Por qué lo retienes? ¿Quién te dijo que eso es amor? 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 Si no te das seguridad Amor no es quien más aguante Eres completa, no necesitas otra mitad Tus sentimientos son importantes No es tu culpa si nunca funcionó Mi corazón huele y duele cuando aterrizó No es solo una disculpa si te ilusionó Hay gente que lastima porque alguien no lastimó Pero el amor no dura un momento Y si no saben amar, di lo siento Es una decisión más que un sentimiento Hoy decide amarte y se acabó Ese cuento El amor no dura un momento Y si no saben amar, di lo siento Es una decisión más que un sentimiento Hoy decide amarte y se acabó Ese cuento ¿Quién te dijo que eso es amor? ¿Quién te dijo que eso es amor? No es quien te baja el cielo, el amor se construye sus raíces sobre el suelo Porque más lágrimas, más noches de desvelo, no más miedo, no más celos, no creas en su modelo Lo que no nace, no se pide, no es dar y quitar, no más inseguridades, deja de jugar Si no conocen que es amor, cómo te pueden amar, recuerdo un vaso roto, siempre va a cortar Cada vez ha vuelto otra pelea, crees que así funciona, es tu idea Estás dispuesta a aguantar lo que sea El amor no se va y viene, no es lo que da, es lo que contiene Mira de dónde proviene, por qué lo retienes, tú te dijo que eso es amor En lo profundo, un vaso roto siempre va a cortar Y si no ha perdonado, un corazón lastimado siempre va a lastimar Señor Ox Omar Hassel Quien te dijo que eso es amor